Intensos dolores les toca padecer a Sara Lucía Bastos Muegues, una menor de dos años que sufre de la enfermedad piel de cristal. La EPS Salud Total le programó una cita en los próximos días para un tratamiento de rutina por patología que padece, retrasos psicomotores y congénitos que no la dejan desarrollar como cualquier niño de su edad. Pero el suplicio inició desde el momento en que la EPS le negó el transporte aéreo y los viáticos para un segundo acompañante. Bueno, estoy aquí imponiendo una tutela o un desacato ya que la EPS ahora está exigiendo que tengamos una orden escrita de que la niña tiene que viajar en forma aérea y pues el acompañamiento donde ellos anteriormente estaban cumpliendo con las órdenes y ahora de un momento a otro ya pues ya no lo están aceptando. Yo no puedo viajar con esta niña sola, miren las condiciones de ella, es una niña muy inquieta, no es una niña que yo le voy a decir, Sara, quédate tranquilita, o sea, no puedo viajar con ella solita. Una, yo tengo que estar manipulando plata, tengo que estar manipulando muchas cosas y yo no puedo estar untándome las manos de crema con las manos sucias de plata, con las manos sucias de orin, con las manos sucias de popó, no es inconveniente. Entonces tengo que estar yo exigiéndole a la EPS donde ellos estaban cumpliendo y ahora qué es lo que está pasando, porque tengo que estar yo haciendo cosas donde ya está interpuesta una tutela, donde ya tienen que cumplirle todas sus cosas. Pial de cristal se trata de una enfermedad crónica que suele manifestarse al nacer o en los primeros meses de vida, cuando aparecen erosiones y ampollas muchas veces dolorosas. Por causa precisamente de esas lesiones, estos niños son susceptibles de presentar mayor incidencia de infecciones, retraso en el crecimiento y desnutrición. Bueno, hasta ahora pues Sara está bien, gracias a Dios. Ahora en abril Medellín estuvimos bastante delicadas porque ya le diagnosticaron otra patología llamada psoriasis y ahora todo el tema de ella es mucho más delicado que antes, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Esto es doloroso. En este momento siente mucho dolor, mucho dolor, mucha calor, fastidio, porque es una rasquiña que le empieza a ella. La mamá de Sara Lucía solo espera que las autoridades de salud se pongan al frente de este asunto y le ayuden a solucionar las peticiones que ha presentado a través de una acción de tutela. Bueno, hasta ahora no han mandado droga, pero ya la están tratando con cremas hidratantes. Gracias a Dios, bueno, por esa parte ellos cumplen. Pero lo que me molesta es ahora el por qué no me dan el acompañamiento a un segundo acompañante y pues que también solicite ante un médico una orden escrita donde ella tiene que decir que sea el transporte aéreo. ¿Cómo me voy ahí yo en un bus 19 horas saliendo las condiciones de la piel de la niña? ¡Qué fe! ¡Qué fe! ¡Qué fe! Una señal de mensajería ha sido solicitada. ¡Bailman! Sus servicios de mensajería y domicilios, hángalos con una compañía de confianza. Bailman, mensajería y domicilios. Compras, consignaciones, pagos de facturas, domicilios, encomiendas, trámites, seriedad, cumplimiento, es lo que nos diferencia. Solicita tus servicios al UAPSA móvil 302-277-07 y a nuestros Fijo Móvil 581-5016 y 590-1333. ¡Bailman!